De Castilla y León, comuneros de Castilla, no creáis que todo es cuento, es mi ciudad favorita y además también todo lo que tengo. Castellanos de Castilla es el nombre del colegio y sabemos quiénes fueron estos bravos caballeros, honra y gloria de su pueblo. Pues aquí estamos señores, los pequeños del colegio, que lo sepan los mayores, ya aprendimos y pintamos algo de nuestro pueblo y lo decimos a voces, que a nuestra tierra queremos los niños del comunismo.